A ver, monstruos, para acabar pronto, si hablamos de Mustang, hablamos de V8, si no, no sirve. Y este es el primer V8 que salió en un Mustang, un 289, 210 caballos, chiquitito, pero se agradece que ya no sea un 6 en línea. De ahí nos vamos con un 302, pero no cualquiera, es un 5 litros de 4 gargantas, ¿de qué coche? De un Boss 302 con cabezas de Cleveland, el motor que ganó la Transam a bordo de un Boss manejado por Parnelli Jones. Chulada de motor. De ahí nos vamos con otro 289, pero no, no es un 289 común y corriente de entrada, y es un Hypo de GT350, que originalmente tenía 306 caballos de fuerza, pero lo modificó Carroll Shelby con un supercargador, obviamente superreforzado en las entrañas, si no, te explota. Y de ahí, vámonos, a un motor super popular, el 351. Un motor super popular en México porque lo podía tener el LTD de tu abuelito o la troca de tu tío. Había dos versiones, el Windsor y el Cleveland. Este es un Cleveland, motor super buscado porque traía 330 caballos salidos de fábrica, lo usaban coches como el Boss 351. Vámonos, después de la crisis de los ochentas, Ford regresó en el Performance. ¿Con qué? Con este 302HO. Lo tenía el Mustang GT y marcó el regreso del poder de los Mustangs alrededor de 240 caballos. Y de ahí, todo fue mejor. Y cómo no, ¿se acuerdan del Pikachu? Ok, este es su motor. Después de la versión retro de 2005, salió con el modular V8. Un motor bastante noble, 300 caballos, pero se podía más. Así que, de ahí nos vamos al Soberbio Coyote y sus versiones. Este es un Voodoo. Es un motor de GT 350, 526 caballos, cigüeñal plano, cambia a 8500. ¿Y qué pasa si le pongo un supercargador y un cigüeñal cruzado? Lo convierto en un Predator de 760 caballos. Si no es V8, no sirve.